Uno de los temas principales del canal, la ambliopía u ojo vago. Soy José Máñquez, experto en este tipo de problemas visuales, y hoy te cuento qué es y sobre todo cómo saber si tienes ojo vago. Comenzamos. Al hablar del ojo vago con familiares y amigos, me doy cuenta de que hay mucha confusión con el tema, que no saben realmente qué es el ojo vago. Y el primer paso para detectarlo es comprender esta disfunción. Te explico. Se trata de un ojo que, aunque le pongamos la graduación, es decir, la lente que necesita, no consigue ver el 100%. Por ejemplo, un niño o adulto que tiene un 30% de visión en el ojo derecho, pero que se le pone la lente de miopía, hipermetropía o astigmatismo, y consigue ver el 100%, eso no es un ojo vago. Ahora bien, si en el ojo izquierdo tenemos un 20% de visión, ponemos la graduación, ponemos la lente de miopía, por ejemplo, y consigue ver un 50% y no hay posibilidad de que ese porcentaje mejore, entonces sí, eso se considera un ojo vago. Esto puede deberse a muchos factores, que hablaremos en otros vídeos, pincha aquí arriba si quieres suscribirte y no perdértelos, pero hoy toca hablar de la detección. Por cierto, y esto es importante porque también puede haber confusión, el ojo vago no es un ojo que se desvía. Cuando un ojo se desvía hacia adentro, hacia afuera, hacia arriba o hacia abajo, a esto se le llama estrabismo. A veces, y es bastante común encontrarlo, el ojo que se desvía, hacia adentro o hacia afuera, puede ser que ese ojo pierda visión, y que por lo tanto se convierta en un ojo vago, habiendo estrabismo y ojo vago a la vez. Pero repito, el estrabismo es la desviación del ojo, el ojo vago es un ojo que no ve el 100%, una ambliopía. Perfecto, sabiendo esto, ¿cómo puedo saber si tengo ojo vago? Sigue estos cuatro pasos. En primer lugar, descarga esta hoja. Te dejo abajo, en la descripción y en el comentario, un enlace para que puedas descargarla e imprimirla, en la máxima calidad y en tamaño A4. En segundo lugar, nos pondremos en una habitación con mucha iluminación, nos sentaremos en una silla, y pegaremos la hoja en un armario, en una puerta, en una pared, de tal forma que quede a la altura de nuestros ojos, y muy atento a esto, la distancia desde la silla a la hoja deben ser 2,80 metros, 280 centímetros. Es importante también que no se produzcan reflejos en la hoja. En tercer lugar, buscaremos algo con lo que taparnos el ojo, no con la mano, puede ser un móvil, puede ser una cuchara, algo vago que no se pueda ver a través de ese objeto. Si es para niños, lo mejor es hacerlo con un parche. Por último, medir la visión de cada ojo por separado, muy importante que no sean los dos a la vez. Si ya tienes lentes o gafas, tendrás que hacer la prueba con las lentes puestas, y simplemente tendrás que leer todas las líneas, hasta la más pequeña que puedas, anotar la fila que ya has quedado en cada ojo, y después te digo cómo interpretarlo. Por ejemplo, el ojo derecho ha llegado hasta la línea 6, el ojo izquierdo ha llegado hasta la línea 8. Bien, ahora, ¿qué porcentaje de visión es cada fila? Si te fijas, al lado de cada fila hay una fracción, 20-200, 20-100, 20-20, etc. Todo esto nos va a decir qué porcentaje de vista tiene cada ojo. Te pongo un ejemplo. Si has llegado hasta la fila 5, que corresponde con el 20-40, al dividir 20 entre 40 nos da un 0-5. Esto significa que tienes un 50% de visión en ese ojo. Si en cambio has llegado a la fila del 20 entre 20, que da 1 como resultado, eso significa que tienes un 100% de visión. Y así sucesivamente con todas las otras filas. Ten muy en cuenta lo siguiente, esto no es una prueba diagnóstica, es una prueba que te va a hacer sospechar de orientación, que te va a servir y mucho, pero que será el profesional de la visión el que tendrá que corroborarlo. Si, por ejemplo, al hacer la prueba a ti o a tu hijo, te sale que tienes un 30% de visión en el ojo derecho, significa que es un ojo vago. No tiene por qué, puede ser simplemente que la prueba no esté bien hecha o que necesites un cambio de evaluación, pero por supuesto te dirá que necesitas pedir una evaluación visual lo antes posible. Abajo en la descripción y en el comentario te dejo mi contacto, pues realizamos consultas online para entender mejor tu caso y si es un ojo vago explicarte cuál es el mejor tratamiento posible. Por supuesto, pincha aquí si quieres saber 15 ejercicios para el ojo vago y aquí para suscribirte y no perderte más capítulos. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.